¡Pum! 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 Ya vas a callar ya, hijo de puta. Vete a Valencia. Mira a ver lo que haces con él. ¡Ruso! Hola. Tú eres el nuevo vecino. ¿Quieres entrar a Tornante? Sí. Está buenísimo. Me alegro. Necesito un abrazo. Mira, Pascual, no voy a andar con rodeos. ¿Viste problema con ello? Mira que hay que tener cuidado. Te abrazo. Si te abrazo. Mira que hay que tener cuidado. Sí. Voy a hacer. Tornante. Gracias por ver el video